Sí, yo creo que el equipo de Chupo de primer tiempo fue un partido de primer tiempo muy agarrido. Después a prisa apretó bien en los 10, los 15 primeros minutos. Pero creo que sí, que la entrada de Oribe, de Ruben y de Pablo ayudaron mucho a que el equipo se sintiera más sólido, más cómodo. Y sobre todo que la entrada de Pablo libera mucho a la gente en la mitad de la cancha. Y bueno, Darwin se sintió más cómodo también con Oribe, así que creo que eso ayudó muchísimo también. Buenas noches don Gustavo, Tonya de Redes Columnia. En el partido de vuelta, ¿pensará plantearlo igual con algunos titulares o el hecho de tener al marcador a su favor? De eso que nos ha cerrado la serie, le daría para tal vez realizar algunas variantes y darle más participación a algunos jugadores de campo. Bueno, voy a ver en ese momento cómo está el equipo. No se olvide que nosotros seguimos jugando en la Liga Mexicana los fines de semana. Voy a ver cómo llega el equipo. Pero sin duda que la idea es poner a todos aquellos titulares que estén bien. Porque es una serie complicada, hay que definirla en casa. Y para poder pasarla, América tiene que ganar en el Asteria. Es así de simple. Así que todos los que estén bien ese día, titulares o no, son los que van a jugar. Si el equipo titular está pronto, va a jugar porque en la serie hay que liquidarla en el Asteria. Gustavo Alejandro Garley, de Radio ADN. ¿En qué momento se decide ir por el partido? Por algún instante pensé que se sentía cómodo con el empate, que no era un marcador que le perjudicara. ¿En qué momento siente que ya podía ir por el partido y casi que liquidarlo de esa forma? Creo que la entrada tanto de Pablo como de Rubén y de Oribe marcaron el camino que ellos se sentían cómodos para ir a buscar el partido. América nunca va a salir a empatar, siempre va a salir a ganar. Esa es nuestra misión en cualquier cancha que manamos. Sin duda que tenemos que repitar al rival por la grandeza que tiene esa prisa a nivel de Latinoamérica. Y de Costa Rica es uno de los equipos más grandes. Entonces, la idea era estar bien parados, bien posicionados y evidentemente aprovechar las chances que tuviéramos. Tuvimos una anterior a Darwin, de Darwin. Tuvimos un cabezazo en el palo a favor también. Pero creo que el equipo lo liquidó en el momento justo. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no?